El parque, ¿el parque cuánto era? Ribera Ahí están los pajarracos afuera, mirálo Los ganchos afuera Y la gente les da de comer Y el barco, ¿no está mal, Marcos? No, 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 no ¿Cómo que no? No salieron acá parados, ¿no? Ah, bueno Estamos otra vez con los niños ¿Qué es? ¿Es un hotel? Es un hotel esto, ¿no? No, no, no Es un hotel Centro Público de Empleo Hay que venir acá Mirá, una construcción ¿Aca? ¿Acá? El parque de Dominación ¿No se ve? Allá, allá no sabe por cualquier lado, ¿no? ¿Es un hotel de Parque? Sí, sí Un recortecero por todo Está lindo ¿Despacio? ¿Qué es esto? El cuida parque Cuida parque Despacio No pasar Allá 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 hay otro al camino, también Ah, pero tiene caminos antiguos Ahí está el atrasadito Ah, ¿se hago? Prenden leña para correr los mosquitos, ¿sí? plein de gens Le parque Acá viene la plebe, ¿no? Vienen los ricos a hacer el jogging, ¿sí? Como en el parque central de New York, ¿verdad? Mirá los pobres nomás Qué belleza ¿Qué son este? ¿Lomo de burro o Andá? Ah, están bien hechos Muy bien, salimos del Parque Valle hoy